Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a aplicar el principio de conservación de la energía en un sistema constituido por un sólido rígido. Entonces un sólido rígido es un sólido no deformable, en este caso está constituido por esta varilla que ustedes ven aquí, una barra de longitud 2 metros que tiene una masa de 12 kilogramos de acuerdo a los datos del problema. La barra de 12 kilogramos está atada a un resorte que tiene una longitud no deformada de 2 metros. La barra es soltada desde el reposo, mucho ojo con esto, significa velocidad inicial cero, cuando teta es 30 grados determina la velocidad angular de la barra cuando teta es igual a 90 grados. Teta es este ángulo que tenemos aquí, por lo tanto dentro del conjunto de datos que podríamos mencionar, podríamos identificar los siguientes. Hacemos una columna de datos y deberíamos graficar inicialmente la masa de la barra, voy a llamarla m minúscula, 12 kilogramos. Mencionaríamos también que tiene una longitud no deformada, eso lo vamos a llamar x sub cero. Longitud no deformada del resorte, en este caso. Es 2 metros. Si la barra es soltada desde el reposo, entonces vendríamos a decir que la velocidad es cero, si la velocidad lineal es cero, la velocidad angular también vendría a ser cero porque es soltada desde el reposo, en este caso. Cuando teta vale 30 grados, nos piden determinar cuánto es la velocidad angular de la barra, omega es nuestra incógnita, cuando teta es igual a 90 grados. Para poder resolver este problema sería importante establecer cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones finales a partir de un sistema de referencia. Si nosotros acercamos un nivel de referencia en función de donde se encuentra el objeto, ellos tienen que darse cuenta que el punto A es el punto de rotación, así que se recomienda poner el nivel de referencia en ese punto de rotación. Cuando ustedes estén analizando ese punto de rotación, ustedes van a ver que el objeto se mueve o no en función de dicho eje. Esta imagen va a ayudarnos a describir cuáles son los distintos tipos de energía que están involucrados en el problema durante la posición inicial, que es la posición 1, y la posición final, que vendría a ser la posición 2. Entonces, vamos analizando primero la energía cinética, igual esta línea de referencia nos va a ayudar para el análisis que tenemos ahí. La energía cinética. Para la energía cinética necesito conocer el momento de inercia de la barra. En este caso sería el momento de inercia de la barra respecto a un eje que pasa perpendicularmente por el punto A. Entonces, si hablamos de energía cinética, vamos a ponerlo aquí. La vamos a calcular de la siguiente manera. A partir del momento de inercia, la inercia de la barra respecto al punto A, debiendo aplicar el teorema de Steiner o el teorema de los peces paralelos, debería ser calculado como un dociado de la masa de la barra por la longitud de la barra elevada al cuadrado. Y eso tengo que sumarle la masa de la barra por la distancia entre estos ejes perpendiculares. En este caso, la distancia entre el eje A y el centro de masa es exactamente un metro. Entonces, podríamos ponerlo aquí, un metro. Todo esto al cuadrado. No la masa la conocemos que es 12 kilogramos. La longitud es 2 metros. Si ustedes reemplazan los datos, les quedaría que el momento de inercia de la barra con respecto a un eje que pasa por el punto A es igual a 16 kilogramos metro cuadrado. Una vez que hemos definido el momento de inercia de la barra, podríamos ahora calcular la energía cinética. La energía cinética se representa por lo general con la letra T mayúscula. En mecánica vectorial lo representamos con la letra T mayúscula. Y esto va a ser igual siempre a un medio de la inercia, del cual estamos hablando. En este caso sería la inercia con respecto al punto A. por omega al cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos la inercia, que ya sabemos que es 16, esto quedaría 16 por omega al cuadrado. Y podríamos decir que la energía cinética para cualquier instante va a ser igual a 8 omega al cuadrado. Omega es la velocidad angular. De hecho, eso es lo que nos están pidiendo determinar. ¿Cuánto es la velocidad angular cuando es 90 grados? Aquí es importante indicar que le hemos puesto la energía cinética de manera general. Si quisiéramos saber cuánto es la energía cinética en el punto 1, la energía cinética en el punto 1, dado que parte del reposo, de acuerdo a esto, la energía cinética vendría a ser cero. ¿Ok? Adicional a esto, nosotros deberíamos ahora considerar cuánto es la energía potencial. La energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional, vamos a ponerla acá, la voy a describir con color verde. Energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional está dada por el efecto que ejerce el capo gravitacional, como su nombre lo indica. Tomando como nivel de referencia la línea horizontal que une los puntos A y B, es decir, esta línea horizontal que es la línea de referencia, la energía potencial gravitacional cuando la barra se encuentra en la posición 1, sería de la siguiente manera. La energía potencial gravitacional, que se representa con la letra B. Energía potencial gravitacional, le voy a poner BG gravitacional 1. No va a ser nada más que la masa de la barra, es decir, la medida con respecto al centro de masa, la gravedad y la altura 1. Aquí podríamos ponerlo como menos Y1. ¿Por qué le pongo el menos? Porque efectivamente está abajo del centro del nivel de referencia. ¿Cuánto vale Y1? Bueno, entonces vamos a reemplazar, aquí sería la masa que es 12, la gravedad que es 9.8, y ¿cuánto sería esta distancia vertical en Y1? Si ustedes se dan cuenta, esta distancia vertical, sabemos que esto de aquí es un metro, porque está medida como un metro, y este ángulo es 30. Entonces, tranquilamente puede ser reemplazado como, bueno, al menos ya está puesto, pero sería menos 1, por el seno de 30. Sería la componente justamente en este lado de la distancia. Esta distancia aquí sería la componente opuesta al ángulo, por lo tanto utilizamos la función seno. Utilizando la calculadora, ustedes se van a dar cuenta de que esto les va a dar menos 58.86 joules. Del mismo modo, deberíamos determinar la energía potencial gravitacional del punto 2. Sería la masa de la barra, la gravedad, y nuevamente 2 se encuentra vertical, hacia abajo del nivel de referencia, obviamente debería ir aquí a un menos, Y2, y habría que identificar cuánto es ese valor de Y2, cuánto vale esa distancia. Aquí sería 12, por 9.8, para determinar Y2 es más sencillo, porque si se dan cuenta ya es vertical, y el centro de masa coincide justamente aquí. Recuerden que es medida respecto al centro de masa. Las alturas, en un sólido rígido, se miden siempre con respecto al centro de masa, y aquí sería menos 1 metro. Utilizando la calculadora, van a encontrar que esta energía potencial gravitacional en el punto 2 es menos 117.72 joules. Con eso tendríamos la energía potencial gravitacional, y del mismo modo deberíamos determinar la energía elástica. La energía potencial elástica sí requiere un poco más de geometría, pero igual vamos a explicarlo de una forma un poco sencilla. Vamos a ponerlo aquí, energía potencial elástica. Igual se representa con la letra B, pero vamos a poner B sub E para poderlo diferenciar. Entonces, la energía potencial elástica está relacionada con la deformación o no del resorte. En ambos casos, si tenemos que esto es 2 metros, y esto es 2 metros, la única forma de que no esté deformado esto es que sea un triángulo equilátero, y aquí no se ha formado un triángulo equilátero, es más los otros triángulos. Acá lo mismo, tenemos un triángulo rectángulo, por lo tanto también está deformado. Tanto en la posición 1, como en la posición 2, el resorte está estirado y por lo tanto tienen energía elástica del resorte. ¿Cuánto vale esa energía elástica del resorte? Vamos a identificar cuánto vale cada uno de esa energía elástica del resorte. Eso va a ser en función de cuánto está estirado el resorte, como les he mencionado. Entonces, si nosotros identificamos cuánto es este ángulo aquí, este ángulo es un poco sencillo, ¿por qué? Porque si tienes 30 grados aquí, ese ángulo tiene que ser obligatoriamente 150 grados. El ángulo del color naranja es 150 grados. Si ustedes trazan una vertical o una perpendicular que salga cortando el ángulo a la mitad, algo así, entonces van a encontrarse que aquí se forma un triángulo rectángulo que justamente llega a la mitad de ese ángulo. Entonces, la mitad del ángulo del cual estamos hablando deberíamos trabajar con 75 grados. Si utilizamos funciones trigonométricas de este triángulo rectángulo que se forma aquí, podríamos identificar cuánto es esta distancia. Esa distancia vendría a ser la mitad de la longitud total del resorte. Vendría a ser la mitad de la longitud total del resorte, por lo tanto, si quiero saber la longitud total del resorte, debería, de alguna forma, multiplicarlo por 2. Entonces, si yo quiero saber cuánto está estirado en la posición 2, en la posición 1, vendría a ser el lado izquierdo, cuánto está estirado en la posición 1, en la posición 1, no va a ser nada más que esta distancia de aquí multiplicada por 2, esta distancia de ahí multiplicada por 2 sería dos veces, ¿cuánto vale esa distancia? sería, teóricamente, si este es el seno opuesto, sería esta distancia D, la hipotenusa sería el 2, sería dos veces multiplicado a 2 seno de 75. Otra vez estamos trabajando con el opuesto, el ángulo. Sería dos veces esta distancia, con lo cual consideraría toda la longitud del resorte, y eso tengo que quitarle la longitud no deformada, la longitud no deformada es 2 metros. Entonces, en la posición 1, que es de donde parte del movimiento, si ustedes utilizan la calculadora, esto les va a dar 1.8637 metros. Del mismo modo, deberíamos determinar cuánto es la longitud no deformada deformada en la posición 2. Entonces, si ustedes tienen que esta distancia de aquí es 2 metros, y esta distancia de aquí es 2 metros, y aquí tienen un triángulo rectángulo, pueden aplicar pitágoras para saber cuánto vale esta distancia, que obviamente es mayor que 2 metros, por eso está deformada. Entonces, para saber cuánto vale esta distancia de aquí, lo que deberíamos hacer sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, y a eso tengo que quitarle la distancia natural del resorte que es 2 metros. Esto vendría a ser igual a 0.8284 metros. Recordemos lo siguiente, esta distancia que he puesto aquí, y esta distancia que he puesto acá, es la longitud no deformada del resorte, podemos llamarla x sub 0, y la distancia que he puesto aquí adelante son las distancias o las longitudes del resorte en ese momento. Si ya conocemos cuánto es x1, x2, lo único que nos tocaría en el procedimiento es calcular esas energías potenciales. Energía potencial elástica 1, por definición sería un medio de k por x1 al cuadrado, donde k es un dato de problema, el gráfico lo podemos sacar, reemplazando datos, esto les quedaría un medio de k que es 40, por x1 al cuadrado, x1 es 1.8637 al cuadrado. Esto nos va a dar un valor de 69.47 joules, si ustedes utilizan la calculadora. Luego de esto, deberían también calcular la energía potencial elástica del resorte en el punto 2, que por definición sigue siendo lo mismo, un medio de k, k no cambia, x al cuadrado, esto les quedaría un medio, de 40 por esa distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado que está estirada del resorte a partir de los 2 metros es 0.8284 al cuadrado. Y esto nos va a dar en calculadora 13.73 joules. Una vez que hemos determinado la energía tanto cinética como gravitacional y como elástica para cada una de las condiciones de problema, lo que hacemos es aplicar el principio de conservación de la energía. Como no hay fuerzas no conservativas, no hay fricciones o torques externos, el sistema conserva la energía. La energía mecánica se conserva y la ecuación de manera general ustedes tienen que haberla visto como que T más B esto es igual a una constante. Recuerden que en mecánica vectorial la energía cinética se representa con la letra T y la energía potencial se representa con la letra B. Entonces para el caso que estamos planteando deberíamos tener en cuenta de que sería T1 la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto 1 tiene que ser igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. cuando hablamos energía potencial sumamos la gravitacional y la elástica. Entonces en este caso quedaría la energía cinética en el punto 1 es 0 vamos a poner aquí 0 la energía potencial gravitacional en el punto 1 es menos 58.86 la energía potencial elástica en el punto 1 es 69.47 la energía cinética en el punto 2 no la conocemos pero la podemos escribir como 8 omega al cuadrado la energía potencial gravitacional en el punto 2 es menos 117.72 y la energía potencial elástica en el punto 2 es 13.73 y todos los valores los hemos determinado a partir de los cálculos que tenemos aquí todo lo que está sumando el lado derecho pasaría al otro lado a restar en este caso menos pasaría con el signo más y despejando omega les quedaría que la velocidad angular cuando la barra se encuentra de forma vertical sería 3.78 radianes por segundo esa sería la velocidad angular de la barra cuando se encuentre teta igual a 90 grados si quieren ponerlo de forma simbólica podrían poner que es así en esa dirección y si no bueno dependiendo de cómo esté explicado las coordenadas de IJK eso sería todo respecto al video de mecánica vectorial principio de conservación de la energía para un sólido rígido gracias